El router es un dispositivo que sirve para interconectar computadoras que funcionan en el marco de una red y hoy en día se puede considerar un elemento imprescindible en los hogares para la conexión a Internet. Es por esto que INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha publicado una guía para enseñar a los usuarios cómo configurar el router de forma segura. Podemos descargarlo completo en la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta. La correcta configuración del dispositivo por parte de los usuarios es fundamental para poder preservar la seguridad y la privacidad. A través de un documento explicativo con contenidos visuales y lenguaje accesible, se detallan los pasos a seguir para evitar que el router pueda ser susceptible de sufrir ciberataques. Hay que ser consciente del gran intercambio de información que se produce a través de estos dispositivos y, por ello, del riesgo que corren. Una de las principales ventajas de la guía es que informa al usuario del aspecto físico básico del router para que pueda familiarizarse con él y también explica las posibles amenazas de ciberseguridad a las que puede enfrentarse. Así, el usuario toma conciencia de las vulnerabilidades de su router y puede tomar las precauciones necesarias. Por ello, el documento detalla cómo acceder a la configuración del router y las opciones con mayor ciberseguridad. Gracias a él, podemos averiguar, por ejemplo, cómo modificar las contraseñas que aparecen por defecto de fábrica para evitar que usuarios no autorizados puedan acceder a los dispositivos que estén conectados a nuestra red. También, con esta guía sabremos cómo bloquear las páginas que no sean adecuadas para menores. En definitiva, una guía de lo más útil para saber cómo navegar de forma segura.